Muchas noticias en este fin de semana, pero ya está nuestro móvil con el hermano de una víctima fatal luego de un incendio. Marce, buen día. Adelante con ustedes. ¿Qué tal, Pauli? Magui, muy buen día para todos así en el piso. Muy buen día a todos nuestros queridos seguidores de Punta la M. Estamos aquí ubicados entre Buena Vista y el Cispre 1, por decirlo de una manera, la división que es entre Carlos Godal y el pasaje Alejandro Sanzi con la hermana de Juan Carlos Velázquez. Juan Carlos fue la triste noticia en el ámbito policial en la jornada de ayer. Una persona que producto del incendio estaba en su habitación y falleció con 68 años de edad. Vamos a estar dialogando con su hermana. Bueno, señora, muchísimas gracias por recibirnos. Nuestro más sentido pésame de Punta la M. ¿Cómo han transcurrido estas horas? Ay, que tranquila, señor. No sé a qué pensar. ¿Cómo era Juan Carlos? ¿Cómo vivían ustedes? Bien. Comimos bien los tres. Comía, tomada. Mate, era muy matero. Bien, qué va a hacer. Las cosas que pasa, siempre pasa algo. Juan Carlos nos decía que él no había quedado bien después del fallecimiento de su otra hermana. Sí, murió la hermana, sí, hace un año, un mes. ¿Y cómo vivía él? ¿En qué condiciones? ¿Él se dedicaba al cirugio? No, cuando se jubiló, después dejó el cirugio. Por eso a él le gustaba caminar, salió. Sí, eso mucho. Se jubiló. Pero ahora no le van a dar a jubilación, ¿no es cierto? Él trabajaba por su cuenta y... Salió por la calle. ¿Cómo vivió estas primeras horas? Le contamos a la gente, esto ocurrió a la 1.30 en la madrugada del 8 de diciembre. Sí. Y él estaba bien, estaba acostado, él estaba durmiendo, estaba bien. Yo le digo a mi hermano, le digo a mi hermano, le vamos a ver si se da ante el perro para el cuán carro, como mismo. Pesco le decían a Juan Carlos. Sí, saben sobre el nombre. Le digo, no venía, no se levantaba, no se levantaba. Lo voy a dejar que duerme, porque el pobre se pone loco, porque es nervioso. Que él agarra la diabetes y tenía diabetes. Le contó todo. Así que lo dejamos, no, no, que vaya. Después se levantó y estaba sentada en la cama. Y lo miro y yo así. Sí, yo estaba sentada. Y nunca pensé que iba a pasar. Cabía el televisor, le dice a él, dice, se quema. Marce. ¿En qué habitación? La grande de todos los quemas. Claro, en aquella habitación que nos está mostrando Andrés. Bueno, ¿cómo se componía el grupo familiar? ¿Eran originalmente cuatro ustedes? Sí, somos tres. Porque nosotros no se cuentan. Porque no ven y somos cuatro. Ahora sí quedamos dos. Tres. Con él. Sí, bien. Todos eran solteros y vivían juntos. No, yo era casa y separa. Porque mi madre se llamaba de otra mujer y se fue. Y nosotros, estos chicos, eran solteros. Los dos, estos que estamos. Marce. Que bueno, a él que murió, a él que murió. Y yo, a mi mamá y a los otros murieron. Sí, Pauli, te escucho. Si conoce Rosa, ¿cómo tomó combustión la vivienda? ¿Cómo fue que se incendió? Nos preguntan desde estudios si conoces cómo surgió el tema del incendio. Y cómo no estaba, estaban todas las gentes. Y vinieron, sacarlos. Y no pueden ir, sacarlos. ¿Un cortocircuito es lo que generó? Ah, sí, sí. El chico me dijo porque se va a pederar los cables. El chico me los robó ayer. Así que no sé. Rápidamente vino bomberos y policías. Sí, pero demoraron los bomberos. Bueno, demoraron, pues. Pero no lo pueden sacar, aunque venga la cosa de la policía, aquí y todo. Pero, ¿qué va a hacer? Juan Carlos tenía muy poco espacio para dormir, nos decían, digamos. No, sí tenía, porque tenía todo un montón. Ustedes ya, como le gustan las cirujas, me tiran, me tiran, me tiran, me tiran. Le dejaste ya un poco. No, me gustó, tenía algo. Le voy a hacer un galponcito y le voy a hacer cosas chicas. Es como habitualmente se conoce un acumulador. Sí. Sí. A veces lo quemó todo. Bueno, no sé qué hace. Ahí vino y hizo abrir, limpio un poco. Más, ahora, como el cementerio, no vino nadie. No sé nada. Capaz que no lo enterro, así nada. ¿Lo han podido velar? No, 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 no puedo ver si no teníamos el cajón, si no estaba socio de él. Ay, le digo, va. Y mi sobrina, pues, los papeles, me lo voy a hacer que digo, usted que encontró la libreta, ya tenía el pantano. Y ahí se ve que teníamos plata. Porque tenía, cobraba él, la plata. ¿Juan Carlos qué edad tenía? 68. Bueno, Pauli, el cuadro de situación, como verás, su hermana, la hermana de Juan Carlos nos decía, esta cuestión de la acumulación, ¿no? Por allí, es conocido como el síndrome de diógeno, ¿no? Es lo que, en definitiva, terminó afectando este cortocircuito que lo deja sin vida. Una historia verdaderamente triste en el paso del 7 al 8 de diciembre, a la 1.30 de la mañana, aquí en este sector comprendido, entre Alejandro Sanzi y Carlos Gorán. Bueno, ahí está entonces un cuadro muy triste, Marce, Andrés, que se veía en el paneo, en la vivienda, el agradecimiento a Rosa, gracias por recibirnos, para hablar nada más y nada menos que de su hermano, que le contamos a la gente que murió calcinado entonces a la 1.30 de la mañana, determinaron los bomberos, Marce, a raíz de un cortocircuito que no pudieron sofocar y tuvieron que voltear la puerta para llegar a acceder a sacar el cuerpo. Exactamente, exactamente. Así tal cual como lo contás, fue lo que se conoció en las últimas horas, en cuanto a parte de prensa, desde el mismo bomberos y de la misma policía. Bien, desde Pasaje Sanzi y Godar, en el oeste de la ciudad, con esta crónica lamentable, abrimos la información en Punta Leme. Gracias. Abrazo grande, Pablo. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.